No puede ser rociero, quien no tenga pa' marisco No puede ser rociero, quien no tenga pa' marisco Quien no tenga pa' marisco, quien no se gaste el dinero Es un genial flamenquito, quien compra la palaza al gran cantante Francisco Cojo la manzana y la tiro Si usted no tiene esas cosas, ni clase ni poderío Si usted no tiene ese taco, pues busque su propio festejo Y la tiro Has terminado tarde, Chuf Es que es la manzana de las mejores veces que no ha salido Pero no ha terminado tarde, yo he mirado la hora y... Es temprano, ha terminado en hora Bueno, ya me marcho, que tengo la bicicleta en la puerta Me voy contigo, pego yo, en el transportín Me voy en el transportín No, hoy no voy a decir nada Ha sido un verdadero honor Ha sido un placer ¿Qué tal le gusta el teatro? Adiós, Chuf, como siempre Recuerdo a papá Ahora estoy parando Hasta luego Recuerdo a papá y a mamá En el tema del banco estoy ahora sentando a ninguno No, olvidar la hidratación Termina Venga, hasta luego Siéntate, Borja, tengo que hablar contigo Me tengo que ir, Chuf Me pido, por favor, que te sientes porque esto es importantísimo Es un minuto, me voy Tengo que darte gran noticia ¿Qué ha pasado? Estuve hablando ¿Con quién? Con Duques de Lugo Chuf, me tengo que ir, de verdad Y me dijo Me dijo, o sea, la gran infanta de España Que es de chillarle Yo sé cómo tú eres Todo corazón, es un trozo de pan Yo sé los gritos Y me dijo Elena Que le decimos todo L L dime Con permiso de ella Jaime te agradecería mucho A ti, a Borja, a Pelayo A todos vosotros Que echáramos un rato Chuf En Moncloa En Moncloa Con ZP ¿ZP? Sabes que no es muy de mi estilo Pero hay que estar con el poder Chuf Y nosotros Como buenos aristócratas Nos debemos al poder Chuf Y a España Me alegro mucho de estar contigo Dale un beso a María Gutiérrez Osborne Osborne En Pómulo Y por favor te pido No te muevas Eres de robarte, Borja Ya ¿Cómo disfrutó contigo? Te quiero, Chuf Ya nos vemos Bonita ¿Eh? Gracias, Borja Recuerdo a Juan Maracol En Páinste Más Con La Más Si Vos Más Más